Felipe Caballero, un aplauso, lloro Felipe Caballero Lloro porque te quiero, lloro porque te extraño Lloro porque me faltas un Felipe Caballero Canta su simple lloro, aquí en el Marilal de Chile Lloro porque estoy sufriendo, a mi modo de estar sin ti Lloro y lloro, lloro porque así me consuelo El que ya no estés junto a mi Y es que si yo no llorara, sé que no soportaría Esta me podría morir Por eso lloro, porque necesito estar vivo Por si decidieras volver Lloro porque te quiero, lloro porque te extraño Lloro porque mi corazón sufre Y tú que no regresas Y yo que lloro tanto Por la distancia entre los dos Lloro y lloro Felipe Caballero Canta en el Marilal de Chile Buenos días a todos Lloro porque si no salgo Me moriré atormentado Por esta desilusión Lloro y lloro Como si llorar me sirviera Para que regreses a mi Lloro porque te quiero Lloro porque te extraño Lloro porque mi corazón sufre Y tú que no regresas Y yo que lloro tanto Por la distancia entre los dos Lloro Lloro porque te quiero Lloro porque te extraño Lloro porque mi corazón sufre Y tú que no regresas Y yo que lloro tanto Por la distancia entre los dos Lloro y lloro A llorar Lloro Todo el mundo llorando Por la que te quiero Lloro Lloro porque te extraño 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 ¿Qué adaptación es compuesta por ti? Bueno, hay algunas adaptaciones mías, por supuesto, conjuntamente con toda la banda. Es el primer cine de este disco que lo hice con mucho cariño para todo ese público que hace nuevo durante todos los años. Oye, ¿tú tienes hermanos? ¿Hermano? Sí. ¿Tú tienes uno? Tenís dos. ¿Por qué, de nuevo? Es que mira, con esta música quiero presentarte a un hermano tuyo. ¿Por qué es la música? Así no me encuentro. Tengo una sorpresa que te teníamos. Hay un hermano, lo que pasa es que tu padre pasó por este estudio hace muchos años. Y queremos presentarte. Y queremos presentarte a tu hermano. Y hicimos un... ¿Qué pasó? ¿Te lo hacías un asunto? ¿Qué importancia tenemos la vida a todos los hermanos? Mucho que hay que tenerse. Lo tenemos acá. Se lo pedimos al carabinero de Pollo Fuente que nos ayudara. ¿Vas a ver eso? Ahí está. Ahí está tu hermano. Y el reencuentro de dos hermanos. ¡Somos al hermano que es mi copo! ¡Vamos a encontrarlo! ¡Que lo vean! ¡Que lo vean ahí en la casa! ¡Que lo vean ahí en la casa! ¡Los paracemos! ¡Mira! ¡Mira las cejas! ¡Las cejas son iguales! ¡Las cejas son iguales! ¡Las cejas son iguales! ¡Qué lindo momento! Sí, lindo momento. Estoy muy emocionado. Hace años que lo estoy buscando. Hace años. Oye lo conmete que le... De hecho me metí a la música para poder llegar a él. ¡No, no, no! ¡Es un mismo biotipo! ¡Oye, no! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Las cejas! ¡Mira! ¡Son iguales! ¡Mira las cejas! ¡Es una sola ceja! ¡No! ¡Es el mismo producto! ¡Es una sola ceja! ¡Es igual! Oye, Felipe, te felicitamos de verdad. Tremendo logro. Este es el disco que ya estaba, ¿no? Está ya a la venta y es un modo de agradecer a todo ese público que me siguió esos miles de fans que me siguieron durante el momento que estuve con un grupo de hechizos y ahora en mi carrera como solista. Muchas gracias a todas las personas que me han seguido durante tantos años. y voy a estar haciendo el lanzamiento de mi disco el 5 de junio por Universo Producciones que va a ser el aniversario y voy a hacer el lanzamiento oficial de mi disco. Te felicitamos. Muchísimas gracias. ¡Adiós, muchas gracias! ¡Muchas 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 gracias! ¡Siete minutos faltan para las doce!